bogotá una sola campaña editorial el nuevo siglo por supuesto que el próximo alcalde o alcaldesa bogotá debe poner su mira sobre la seguridad ciudadana es la mínima exigencia en una metrópoli que perdió el norte en la materia desde que a cuenta de las secuelas de la pandemia y las cuarentenas se permitió el más protervo vandalismo camuflado en la llamada protesta social y se llegó a una distorsión de la autoridad hasta el desmayo en que hoy se encuentra en términos generales los alcaldes de las principales ciudades del país no tuvieron entonces solidaridad institucional alguna con los dictámenes del presidente de la república para sofocar la energía y recuperar el orden público en bogotá se dio una conducta dibutativa por decirlo menos y bajo esa condición fueron arrasados sectores de la capital incluso dejando por meses al garete y en manos de la denominada primera línea a los bogotanos en lugares cruciales como es fácil recordarlo en zonas de kennedy que aún no se recuperan de su integridad asimismo los monumentos históricos fueron devastados sin la adecuación pertinente y el retorno a los sitios ordenados por las normativas distritales expedidas a través de las décadas dando así curso a una permanente situación de ilegalidad basta ver frente a ello como las máximas autoridades del país se cuelgan la orden de isabel la católica otorgada por la monarquía española en reciente visita muy publicitada y solemne a la península pero paradójicamente y hasta círicamente en bogotá se toma las de villadiego evitando que la estatua de la reina cristobal colón vuelvan a su lugar tradicional y todavía mucho peor claro está constatar como desde entonces se suceden a diario las noticias de muertes atracos robos y todo aquello que ha venido erosionando el principio de autoridad de manera lesiva y preocupante en tanto resulta a todas luces incoherentes que mientras la ciudad vive una realidad de semejantes características el debate central consista en retorraer por ejemplo las condiciones del metro desde luego que cualquier incumplimiento por parte de los contratistas debe ser sancionado acorde con las cláusulas pertinentes lo cual si este fuera el caso no implica en modo alguno volver a abrir las discusiones sobre el diseño y demás todo eso no hace más que extraer los requerimientos del aquí y el ahora que pasan necesariamente tanto por la recuperación del principio de autoridad como por su desarrollo y aplicación en todos los sectores de la ciudad para esto se necesita ante todo tener la idea clara de que cualquier política social verdadera arranca por la seguridad ciudadana porque sin ella se disuelven los lazos de solidaridad en los que se fundamenta toda sociedad y a cambio se da rienda suelta a la violencia y a la ley de la selva una ley verbigracia que es muy útil las presiones tan bárbaras como las del tren de aragua que nunca se han visto en bogotá y por tanto de ahí en adelante se vuelven comunes todo tipo de delitos volviendo a la metrópoli un enclave delincuencial a decir verdad aún antes de pandemia bogotá necesitaba una evaluación de su sistema de seguridad hoy por descontado es urgente que ello se haga de la mejor manera posible con la información y la experticia adecuada y bajo los cánones de un cuerpo policial moderno y ajustado a las exigencias de una urbe que se mantiene en plena expansión no embargo bogotá es aún más en la actualidad el motor de la economía nacional el centro educativo del país la zona que aporta un voluminoso caudal a la tributación nacional tiene el mayor pib nominal y per cápita de la nación en la ciudad de mayor afluencia turística el epicentro en los servicios y la innovación en suma una conurbación de más de 11 millones de habitantes con su región metropolitana en pleno auge y ebullición lo cual la ha venido destacando en la cuarta o quinta posiciones de las principales metrópolis latinoamericanas pero si bien conserva estas características entre otras adicionales de igual importancia en materia de seguridad pareciera no sólo haberse quedado entrampada sino que existe la sensación de un dramático vacío al respecto por descontado la ciudad tiene que aproximarse a los promedios mundiales aconsejables de policías por número de habitantes en lo que es deficitaria pero todavía en mayor medida debería aportar una estrategia eficaz de más alcance que los cais o cuadrantes que más bien parece una estructura diseñada para otras épocas o cuando menos necesita complementarse decididamente desde luego muchos son los otros frentes que habrá de atenderse con importantes retos citadinos a la vista sin embargo ello no será posible si no se entiende en primer lugar que se debe recuperar el principio de autoridad no como una amenaza sino como la autoridad efectiva y serena que debe gobernar todo organismo social